Voy a ir a Home Depot a comprar una chasqueta o un permeable para la lluvia Me dieron un trabajo y desea pasar la calle, pero tomo su cupo ese impermeable y fui a Walmart y no lo tenía, me sorprendió que no lo tuviera Y aquí donde voy ojalá tenga, porque ahorita abren a las 8 y voy a aprovechar porque no me gusta estar en el sol, de ahí se ve que tengo un protector solar y voy a Pristos realmente y voy en la bici, la bici nomas quería mostrar que voy preparado porque yo veo mucha gente aquí que no van preparados en la bici pero yo si, yo tengo mis guantes, lo que si me hace falta es el casco y las rodilleras por aca pero tengo mis guantes, tengo mis audífonos de lucha música, pero nomas lo tengo uno puesto, tengo esto, la bandana para el sudor y uso otra bandana para quitarme el sudor de las manos y de la cara la cachucha para el sol, tengo la mochila para guardar las cosas por si acaso se me ponen las bicicletas tengo la mini bomba, la mini bomba de aire, tengo los parches, tengo los parches y tengo los parches y tengo los los que se ocupan para cambiarse de la llanta, los tengo para abrir la llanta, los ocupo el desalmador tengo el gas pimienta y mis gafas, mis gafas siempre las tengo que tener, para el sol, las pongo, ya estoy listo, ahora voy a ir a guamarqueda lejos, queda 17 minutos en las bicicletas realmente es lo que me dice google, pero no es cierto, te demora mas tiempo uno porque tiene que parar para los carros y la gente que va caminando tambien, como la bicicleta no tiene campanita pero ahorita voy a ir para allá a ver como para que pasa no quiero decir eso, a ver como me preparo todo, siempre cuando voy a ir en viaje en la cachucha que nos falte la bandana, otra bandana, las gafas, los guantes y tengo un pantalon, un sol aqui tambien y es de ciclismo para que no duela el trasero ni el hueso y eso ayuda muchisimo, muchisimo, los artículos que yo os voy a enseñar ahorita, por lo mismo usar un tipo ya estoy aqui afuera del lugar y esta bien caliente aqui el sol voy a aprovechar ahorita para ir rapido, ahorita una señora me dijo que quien era porque no confia en la gente y le dije quien era y porque hasta me vio que iba en la bicicleta en los apartamentos y pensaba que no vivia ahi porque a lo mejor me vio sospechoso con las gafas y la cachucha y el paño tambien ha sido chistoso y me pregunto donde vivia, le dije donde vivia y me dijo, porque yo queria salir por el otro lado, pero no se puede salir y me dijo, ah ok, por ahi no se puede salir me dice la señora que que ah se me hizo chistoso y me dijo que me fuera por este lado y me vio me siguió hasta aca a ver si realmente vivia aqui y yo le abria la puerta y ahi ya se fue la señora es porque no confia en la gente y no deberia ser asi pero dice que es porque los protegemos entre nosotros pues si yo la entiendo la señora pero tambien que no exagere tambien me ve que tengo las llaves y y todavia me pregunta estas ramas no las cortan aqui y las dejan crecer y se va hasta la banqueta y tiene que tener cuidado uno porque tiene espinas y te puedes cortar y crecen muy grandes y eso yo lo aprendi de la manera dura porque me pase uno sin pensarlo una vez y me corto la verdad que siempre lo que me cae mal no los cortan los tienen que cortar pero no las cortan ok pero ahorita me van a parar porque me veo bien sospechoso con las gafas y el paño y los guantes y todo y la mochila pero vamos a ver que pasa no tengo nada que esconder ok ahora voy a buscar el impermeable pero a ver si tiene porque yo fui a la pagina de internet y nomas tenian dos dos tipos y yo se que van a estan muy gruesos y aquí me dijo la señora que estaban acá que estaban acá El monito es una doctora. Herramientas. Ya los encontré pero solo tienen dos tipos. Es lo malo. Y la tienda de bicicletas abren a las 10. Y estos están muy pesados para la bicicleta, para meterlos, para tenerlos. No tienen los ligeros. Estos son los únicos, estos son los que tenían la página de internet, pero no tienen para cubrir los pies ni los zapatos. Cuesta 5 dólares. Creo que cuesta 7 dólares. Pero estos no sirven porque estos se rompen. Estos se rompen. Voy a tener que comprar esto. Cuesta... Cuesta 10 dólares. Y es de dos piezas, la parte para arriba y la parte para las piernas, pero no me gusta. Pues lo voy a comprar. Porque está bien ligero este material y se puede romper en cualquier... Como si pasas por una rama en la bicicleta o lo que sea. Lo voy a comprar, cuesta 1000 dólares. Ahora quiero ver si tienen un foco de Alexa. Porque hay un foco de Alexa que cuesta 20 dólares. Y tiene... Tiene Alexa integrado. Entonces ese foco me llama atención, pero no sé si lo encontraría aquí. A lo mejor sí, pero... Como tiene muchísimos diferentes focos... Pero estuviera bien saber si tienen... El foco de Alexa. Estoy viendo y... Nomás cuando avistan echarle los precios... Creo que no lo tienen el Alexa. Porque el Alexa cuesta 20 dólares y esos cuestan como 5 dólares nomás. No lo veo. Tienen puros de Philips. Pero son rigulares, no son inteligentes. Y ese de Alexa lo quería. Ni tienen los que se controlan con celular tampoco. No tienen. Si los tienen, pero nomás son de Philips. Ya conozco ese sistema de ellos. Pero eso no me gusta porque no tienen integración con más que los pocos de ellos. De la marca Philips. El de Alexa se puede usar en cualquier... Nomás lo enchufas y ya. Lo controlas con... Con Alexa. Y eso es lo bueno. Y eso tienes que hacerle unas... Unas modificaciones con esto. No sirve. Estoy en una tienda que se llama El Shardrawway. Aquí... Es como un tipo Walmart. Me dirán... Porque me hace falta un shampoo para la caspa. Y tengo que comprar canela para echarle la avena. Y aquí están los shampoos. Estoy buscando un shampoo para la caspa porque ya se va a acabar. Y no quiere ir a la tienda nomás para comprar esto. Aquí están todas las elecciones. Y son bastantes. Ni se cual escoger. Pero todos son contra la caspa. Y unos son contra la comezón. Y otros son con cocoa. Purificador capilar. Muchas cosas. Y yo creo que voy a comprar este. Normalmente nomás lo cojo para la caspa. Cuesta cinco dólares y está grande. Cuesta cinco. Creo que lo voy a comprar mejor. Ok. Estoy buscando la canela y aquí tiene que estar la canela si no me equivoco. Las especias. No sé si tienen la canela intera. Acá está el tamarindo. La canela cuesta cinco centavos. Ahí está. Voy a comprar dos. Un tres, mejor un cuatro. Sí, aquí está la maseca y ahí estaba. No venden, es lo que veo que no venden, ninguna tienda venden, venden a maseca grande como en Estados Unidos. Uy, esto, esta granola viene con esto, pero esto me lo van a mandar ya. No, quizás venga para acá porque aquí cuestan cinco centavos la, cincuenta centavos las sopas, que me hace muy caro todos modos, pero porque en Estados Unidos son seis, seis por un dólar y aquí son cincuenta por una sopa. Hombre, tan locos. Ok, esto es lo que están buscando también, jugor, sabor para la, para la agua porque ya me estoy aburriendo de tomar agua todos los días. Yo no estoy en la prisión, entonces voy a comprar el de tamarindo porque me gusta mucho el tamarindo. El tamarindo. De Jamaica. De Durazno. De Durazno. Durazno. De Fresa. Un caso bastante para, voy a durar mucho tiempo. Especial. Je Awak. De trick. De Quadra. El tamarindo. E시는. De la tu. Deentro. Gracias.